Señor Jesús Tú eres el Rey de Gloria Y en esta noche Confesamos Tu Señorío Sobre nuestras vidas Sobre nuestra familia Jesucristo Tú eres el Rey de Gloria Tú eres el Rey de Gloria Alzados o puertas Para que entre el Rey de Gloria Alzados o puertas y alzados vosotras Puertas eternas vuestras cabezas Y entrará el Rey de Gloria Este es tu programa El Rey de Gloria Y te damos la bienvenida Si nos estás viendo en directo A través de Nativa TV Que alcanza la ciudad de Buenos Aires O si nos estás mirando a través de En diferido A través de YouTube Te damos la bienvenida Y te damos la bendición En esta preciosa tarde Y saludamos con todo el amor A nuestra amable audiencia Amado Pastor Juan Félix Nos regocijamos Porque El El tener certeza De que usted está compartiendo Con nosotros este programa Siguiendo esta palabra El Señor Es la que nos Es lo que nos motiva A estar aquí Así es que Gracias por su Fidelidad Gracias por su constancia Nosotros procuramos Corresponder también Con constancia Aquí Con disciplina Y esperamos ahora Que al Volver a caminar Sobre los senderos De este Salmo 24 Y los diferentes espacios A donde nos envía La palabra Y regresar nuevamente A posesionarnos En la base Que estamos usando Que es el Salmo 24 Después de estos De este minuto Que vamos a compartir Que nuestra vida en Cristo Haya crecido Para la gloria De su nombre Amén Estamos en el Salmo 24 Verso 8 Y le vamos a dar lectura Si usted quiere Acompañarnos En la palabra Por favor Busque su Biblia Si usted tiene Ahí la Dios habla hoy La Nácar Colunga Tienes La versión de Jerusalén O tiene la Reina Valera O la versión internacional Sea cual sea La versión que usted tiene Háblala con nosotros Y vamos a compartir De esta bendita palabra Salmo 24 Verso 8 Amado Pastor ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová El fuerte y valiente Jehová El poderoso En batalla Él es el Rey de Gloria Y estamos En la pregunta Esa pregunta Interesante Amado Pastor ¿Quién es El Rey de Gloria? Y nos decías Que es una palabra Bien especial ¿Quién es este Rey de Gloria? Y cuando nosotros Seguimos meditando Cada vez más En esta pregunta Entonces entendemos La profundidad De lo que se está preguntando Y sobre todo El anhelo De la respuesta Que se está esperando Y esto es lo que nos consuela Hemos hablado Solamente hemos hablado Durante dos programas anteriores De Jehová Amén Este nombre Compuesto por cuatro consonantes Un nombre extraordinario Un nombre único Y-H-W-H Que no tiene Una Una Expresión En nuestro idioma español Pero que para La mejor fonética La mejor fonética Solamente por otra razón Pronunciamos Yahweh Que es el nombre La fonética Que más Se acomoda A nuestro oído Y que es más agradable Que cualquier otro vocal Que pongamos No van a dar Esa fuerza Y por eso Como el nombre es poderoso Y es un nombre especial Nosotros lo pronunciamos Con mucho temor Como hacía el pueblo de Israel Amén Y entonces Las versiones Católicas Que usted tiene Va a leer Yahweh Y las versiones Un poco más De la iglesia Cristiana Protestante Van a decir Jehová Y la pronunciación Correcta De acuerdo a los Sabios judíos Es Yahweh Y estamos estudiando Este precioso Pasaje Y lo empezamos A estudiar Desde La primera vez Que se menciona En el Génesis Capítulo 2 Verso 4 Donde dice Que el creó Los cielos Y la tierra Y ayer También le dedicamos Un buen tiempo A estudiar En el capítulo Recuerde que Recuerde que estamos Que hasta Hay algunos Hay algunos Hay algunos que dicen Creo que esa es una frase Que aparece En Miguel de Cervantes La escribió En el Quijote La mancha Y si me equivoco Por favor Sépanos disculpar Y corregirnos Más bien Lo aceptaríamos Los molinos Los molinos De Dios Muelen Muelen Pero muelen Pero no se detienen Así es Y esto es lo que Esta sentencia Nos está diciendo Hoy diríamos Haciendo un paralelismo Que si usted tiene Una sentencia judicial Y antes de 10 años No la ha ejecutado Entonces Perdió el derecho Que esa sentencia Le da Prescribe Pero en el reino De los cielos Como es eterno Nada prescribe Y se le había Dado una Se le había dado Una consecuencia De la desobediencia Y ellos desobedecieron Y el padre No tuvo que venir A decirle Ah ustedes desobedecieron ¿Se acuerdan que les dije? No Así es El padre guardó silencio Ellos se olvidaron Del padre Avergonzados Y humillados Por lo infiel Que fueron Y los desagradecidos Por los desagradecidos Que fueron con el padre Y entonces Cuando fue el tiempo necesario El padre envió Debilidad en la familia Y nació Enos Y el nombre Enos Significa débil O enfermo Entonces Los hombres Empezaron a invocar El nombre del Señor Que significa Acosar En el rostro Buscar el rostro De Dios Y hoy queremos Siguimos en Buen bonaerense Empezaron a pedir cacao Algo así Muy bueno Y hoy queremos Introducirlos A un pasaje más Donde Y a un hombre más Que se le reveló El nombre Y este es el caso De El amado Hombre de Dios Moisés Que se le revela El nombre En el libro De Éxodo En el capítulo 3 A partir del capítulo 3 De Éxodo Moisés Está teniendo Una tremenda Visión Porque dice La palabra Que Miró Una zarza Que ardía Pero no se consumía Y él empezó A hablar Con esa Con esa zarza Aquella zarza Le dijo Quita el calzado De tu pies Porque el lugar Que pisa Es es santo Es santo Y ahí empezó Dios a hablarle Que había visto El pueblo de Israel Y que Había escuchado Su clamor Y dice la palabra A partir del verso 13 Amado pastor Dijo Moisés A Dios Es aquí Que llego A los hijos De Israel Y les digo El Dios De vuestros padres Me ha enviado A vosotros Si ellos Me preguntaran Cuál es su nombre Que le responderé Wow Y Yo no se si comentamos Un poquito Pastor Pero Yo lo que me imagino Porque En la palabra Tenemos que ser creativos Sin desviarnos Del texto bíblico Pero yo lo que me imagino Es que Moisés Pensaba Yo estuve ahí 40 años Hace 40 años Viví 40 años Con ellos Claro Y yo se que ellos Se han olvidado de ti Claro Porque recordemos Que ya habían Pasado Estábamos en la Cuarta generación De esclavitud Cuatro generaciones Consecutivas Que eran esclavos Y recuerda Que Dios Le había dicho A Abraham Que llevaría Su descendencia De Egipto Y que serían Esclavos 400 años Y ya habían Pasado 430 Amado pastor Habían pasado 430 Y aquí Esto es ilustrativo Pero es interesante ¿Por qué 430 Si la profecía Era 400 años? Interesantísimo ¿Verdad? Resulta que Si uno lee Tenía mente El texto bíblico Se da cuenta Que Moisés Mató al egipcio 10 años Al año 390 Así es Y como el padre Lo tenía preparado A Moisés Para liberar El pueblo En el año 400 Como vio Que Moisés Se había tomado Justicia Por su propia Mano El padre Entendió Mi siervo No está preparado Todavía No está maduro Todavía Lo sacó De Egipto Y lo puso A pastorear 40 años 40 años Por eso Moisés Atrasó El plan De Dios 30 años Y así Cualquiera Aprende Y así Todos aprendemos A veces Decimos Bueno Pastor Yo mismo Lo he dicho Yo A mis 58 Años Yo he tenido Que decir Ay padre Por qué No entendí Tu llamado A los 15 años Amén Pastor Pero en medio De todo Dios tenía Un propósito Pastor Pero también Tenía un Vida Cierto Como Moisés Así es No crea que no Así es Y el Señor Lo permite Para madurarnos Pero como decíamos El día de ayer Amado Pastor Muchas veces Cuando la enfermedad El desierto Toca nuestra puerta De la casa Es tiempo De invocar a Dios Es tiempo De volver a Dios De invocar al Señor Es tiempo De volverse Manso Y humilde Es tiempo De dejar soberbia Altivez Y aprender Dos cosas Que son muy importantes En esta vida Tolerancia Y paciencia Wow Sin ello No puede haber Convivencia pacífica En ningún hogar Que Dios nos ayude Amado Pastor Que el Señor nos ayude Y te ayude a ti Que nos estás Mirando desde casa Amén Y entonces La pregunta Es lógica La de Moisés Y Moisés le dice Si yo voy a mi tierra Y me dicen El Dios de vuestros padres Me ha enviado Y me preguntar En cual es su nombre Que le responderé Y ahí es al verso 14 Por eso el Salmo 24 dice Quien Quien es Quien es Este Rey de Gloria Porque lo vio venir Y Moisés está En la misma circunstancia Lo tiene frente a frente Como una zarza Haciendo Ve su gloria Y ahora le dice Como te voy a identificar Porque eso es lo que significa Cuál es su nombre Amén Y respondió Dios a Moisés Yo soy El que soy Y dijo Así dirás A los hijos de Israel Yo soy Me envió A vosotros Vamos a ver Esa palabra Yo soy El que soy Lo que significa Es Uno que es conocido Y que no necesita Presentación Vamos a ver Cuando usted llega A la puerta De su casa Amado Pastor Y usted Toca su puerta Porque olvidó la llave Entonces Le pregunta Al otro lado De la puerta Le pregunta a la pastora ¿Quién? Usted no dice El licenciado Juan Félix Vázquez Ya no sabe Quien soy Eso es lo que yo digo Tan rápido Se olvidó de mi Entonces Normalmente En casa Lo que respondemos Es Yo Yo soy Yo soy Yo soy ¿Por qué? Porque se supone Que la voz Es una voz Conocida La voz Del esposo La esposa Lo va a conocer En cualquier parte La voz Del amigo La vas a conocer En cualquier parte De hecho Un día esto nos pasó Que estábamos En Pérez Celedón Y te dejé En una farmacia Y yo no sé Cómo le hiciste Pero de un pronto Apareciste rápido Donde yo estaba Y yo Yo escuché Al Pastor Juan Félix Hablando Y yo digo Pero lo deje allá abajo Pero yo lo escucho ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque es una voz Que conoces Es alguien cercano Y Jesús dijo Mis ovejas Oyen mi voz Y me siguen Y me siguen Entonces esa respuesta La primera respuesta Que Dios le da A Moisés Y le dirá Yo soy El que soy Y yo soy Me ha enviado Lo que está diciendo es Ustedes deberían De conocerme Ustedes saben Quién soy yo Porque yo soy El Dios De sus padres Y Dios Sigue agregando Aún más Además Verso 15 Amado Pastor Además dijo Dios A Moisés Así dirás A los hijos De Israel Jehová 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 El Dios De vuestros padres El Dios De Abraham El Dios De Isaac Y Dios De Jacob Me ha enviado A vosotros Este es mi nombre Para siempre Con él Me recordará Por todos Los siglos Guau Que versículo Vuelvelo a leer Amado Pastor Déjame decir algo antes Amén Yo soy el que soy A mi siempre me da la impresión Que hay un regaño El Padre Claro Como diciéndome Tengo todavía que seguir Te hice todo Tengo que seguir presentándome Tengo que seguir Sí Tengo que seguir Identificándome Cuando Tenías ya que Estarme conociendo Y adorándome Por siempre Claro Esa pregunta Lo que yo me imagino Que el Padre Le está diciendo Esa pregunta Te acusa Claro Te viniste 40 años Hiciste la cosa Como te dio la gana Te metiste con un sacerdote Pagano Y te has olvidado de mi Así es Y crees que los otros También Entonces Además dijo Dios a Moisés Así dirás A los hijos De Israel Jehová El Dios de vuestros padres El Dios de Abraham El Dios de Isaac Y el Dios de Jacob Me ha enviado a vosotros Este es mi nombre Para siempre Santo Con él Se me recordará Por todos los siglos Con cual nombre Se le recordará Por los siglos De los siglos No será con el nombre De Jehová Jireh No será con el nombre De Jehová Rafa No será con el nombre De Jehová Sabaot Será Con el nombre De nuestro Dios Dios el Tetragramatón Y H-H-W-H Y-H-W-H Yahweh Es su nombre Y aquí Es algo importante Recordarán Amados y amadas Que siguen con nosotros Que estuvimos Durante varios días También trabajando Con el concepto Oh Dios de Jacob Aquí el Padre Se está identificando Como el Dios de Abraham Esa generación No lo conoció El Dios de Isaac Esa generación No lo conoció El Dios de Jacob Esa generación No lo conoció Pero si sabían algo Que ahí en esa tierra Estaban los huesos de Jacob Amén Entonces el Padre Se proveyó Del anclaje necesario Como cuando un barco Llega a puerto Que se busca Donde sujetarlo Se proveyó Del anclaje necesario Para mantener Atada La generación Cuando el volviera A los 400 años Con aquella Que ingresó a Egipto Amén Porque Podrían decir A Abraham No lo vimos A Isaac tampoco Pero sabemos Que ahí En el cementerio De este lugar Están los huesos De nuestro Padre Jacob Y los Los huesos de José Que fue quien fue Grande en Egipto Amado Pastor Que fue grande En Egipto Y que tenían Que devolverlos Amén A la tierra prometida Entonces esta generación Es una generación De cumplimiento Profético Es una generación Que va a cumplir La palabra Que Dios le dio A Abraham Que le dijo A tu descendencia Dar esta Esta Tierra Y era una generación Que era la generación Que Dios tenía Destinada Para sacar De la tierra De la tierra De Egipto Pero tenemos que decir Algo más Pastor Porque es que La palabra Nos permite Mirar tantas cosas Recordaremos Que de toda esta generación A la que Moisés Llegó a hablarles Solamente dos Ingresaron Dos entraron A la tierra prometida Entonces cuando Moisés Le pregunta al Padre Y quien les diré Que soy Moisés está Desnudando La cultura Religiosa De su generación Ellos se han olvidado De ti Y por haberse Olvidado de ti Moisés nunca Sospechó Que el Padre Entonces los iba a llevar 40 años Por el desierto Y allí Iban a quedar todos Porque el Padre No quería introducir A la tierra prometida A una generación Que no se hubiese Encontrado Con el cara a cara Que no conocieran Su nombre Que no conocieran Su nombre Lo tremendo De su nombre Y sabes Para Dios Fue fácil Sacar A Egipto De Israel Lo que no Fue fácil Sacar A Israel De Egipto Para Dios Fue fácil Sacar a Israel De Egipto Hacer Diez plagas Israel Abandonó Egipto Lo que no fue fácil Fue sacar A Egipto De Israel Le tardó 40 años En el desierto Y no pudo sacar 40 años En el desierto Y cayeron muertos En el desierto Y no pudieron Sacar a Egipto De sus corazones Por eso En el libro De Oseas Dice la palabra Que el Señor Tuvo que ser testigo Como esa generación Salió de Egipto Y llevaban Sus ídolos Las imágenes Del dios Molok Y la diosa Cera Desde Egipto Las traían Y vieron El mar abrirse Es que Esto es Vieron El mar Abrirse El agua Brotar De la roca El fuego Y la nube En el monte Sinaí Tres meses Después de haber salido Y seguían Escondiendo Aquellos Impresionante Amado Pastor Dios Padre Ahora Moisés Se da por complacido Con esa respuesta En cuanto al nombre Y camina A Egipto Y nos estamos saltando Muchas cosas Porque no es el tema Que queremos enfocar Sino que estamos Enfocados En el tema Del nombre Y entonces Una vez más En el capítulo 6 Este En el capítulo 5 Verso 22 Vamos a leer Para ustedes Ayúdame Amado Pastor Entonces Moisés Se volvió a Jehová Y dijo Señor ¿Por qué afliges A este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Nos seguimos haciendo Esas preguntas Constantemente en la vida Sí Son preguntas Amado y amada Que nos observan Que siguen siendo Tan actuales Como hace Cuatro mil años Amén ¿Por qué Desde que yo Vine a Faraón Para hablarle En tu nombre Ha afligido A este pueblo Y tú Nos has librado Y tú No has librado Tu pueblo Y Pastor Amado Aquí hay Aquí hay Solamente aquí Podríamos pasar Programas Pero te decimos Te decimos esto Amado Cuando llegamos A Cristo Empezamos A adoptar Una nueva cultura Un nuevo estilo De vida Un nuevo método De vida Una cultura De reino De Dios Empezamos a vivir De la palabra De Dios Y entonces Empieza Y viene El ataque Al enemigo Y no faltará ¿Quién? ¿Sí? Para eso Te cambiaste De religión Para eso Te hiciste cristiano Impresionante ¿Dónde es que está? Si tienes un Dios Vivo Como dices ahora Y lo predicas ¿Dónde está? Que estás sufriendo azote Que estás sufriendo dificultades El tiempo Del desierto No es fácil Así es Y Moisés llegó A Egipto Llegó contento Llegó feliz Reunió a los ancianos Les contó Que el Dios De sus padres El Yo Soy El Yahweh Se le había aparecido Y todos se regocijaron Fueron y se presentaron A Faraón Y Faraón Les respondió Con aflicción Con aflicción Porque les quitó La paja Y no les disminuyó La cantidad De ladrillos Que tenían que hacer Voy a volver a leer el pasaje Está bien Por favor ¿Para qué me enviaste? Finaliza el verso 22 Verso 23 Porque desde que yo vine A Faraón Para hablarle en tu nombre Ha afligido a este pueblo Y tú No has Librado a tu pueblo O sea Y tú no has hecho nada Tremendo verdad Porque Faraón Les había quitado La paja Les había obligado A A cumplir Con la cuota De ladrillos Que hacían Y como no Lo lograban cumplir Entonces Los cuadrilleros De Faraón Azotaban al pueblo Con sus látigos Ahora Aquí está la clave Moisés No había obtenido Aunque escuchó El nombre No había entendido La revelación Del nombre Así como le pasa A muchos de nosotros Hoy pastor Que han escuchado El nombre de Jehová Pero no han entendido La revelación Del nombre Que hay detrás de él Y aquí queremos Insistir en esto Porque esto es Como masticar carne Si usted está comiendo Papá Y usted se lo puede Se lo puede tragar Casi que entera Pero si estamos comiendo Carne Tenemos que masticarla bien Amén Masticarla bien Y entonces Como estamos comiendo carne Debemos de entender esto No es oír el nombre Amén Es saber el poder Que el nombre Lleva implícito Lleva inmerso Que El poder que el nombre Tiene en sí mismo Es un nombre revelado Pastor En la profundidad Del espíritu Del hombre En la profundidad Del corazón Del hombre El nombre Del eterno El nombre De Yahweh Revelado En el corazón Del hombre Ante el reclamo De Moisés Dice capítulo 6 Verso 1 Jehová respondió A Moisés Ahora verás Lo que yo haré A Faraón Porque Moisés Le había dicho No has hecho nada Ahora verás Lo que yo haré A Faraón Porque con mano fuerte Lo dejará ir Y con mano fuerte Los echará De su tierra Habló todavía Dios a Moisés Y le dijo Yo soy Jehová Yo soy Jehová Y aparecía Abraham A Isaac Y a Jacob Como Dios Omnipotente Mas en mi nombre Jehová No me di a conocer A ellos Ahora este pasaje Lo que significa Abraham sabía El nombre Pero no sabía La profundidad Del nombre Y es impresionante Lo que dice Este pasaje Amado pastor Porque Abraham Fue un hombre Que conoció Íntimamente a Dios Pero él lo conoció Como el Dios Proveedor Como el Dios Que lo enriqueció Y tuvo sus guerras Porque la Biblia dice Y lo vimos Que peleó Una tremenda batalla Para liberar a Lot Pero ese Ese poder Del nombre Del Rey de Gloria De Jehová el fuerte Y valiente No se le reveló A Abraham Y quizá No se le reveló Porque Abraham se le traía De un mundo Tan difícil Y tan duro Un mundo De idolatría Un mundo Donde había Un Dios muerto Donde el hombre Solamente dependía De sus fuerzas Solamente dependía De lo que pensaba En sí mismo Y de pronto Abraham empieza A tener comunión Con el Dios Todopoderoso El que le habla Desde las nubes Se le manifiesta Como sueño Y Abraham Entra En otra dimensión Amén En otra dimensión Y él no se ocupa De la riqueza Las riquezas Lo persiguen A él Lo alcanzan Como es la promesa Del Señor Pero aquí tenemos A un pueblo de Israel Que por 400 años Ya había estado Esclavo Le habían robado Su identidad Le habían robado Su memoria Le habían Perturbado Y entonces Hasta del nombre Del Señor Se habían olvidado Amén Que es lo único Que tenían Porque en esa aflicción No había comunión Con el Padre Como Abraham La tuvo Y entonces Aquí Como que está Resurgiendo Esa relación Personalizada Más íntima Amén Y dice Y aparecí A Abraham A Isaac Y a Jacob Como Dios Omnipotente Mas en mi nombre Yahweh No me di A conocer A ellos También establecí Mi pacto Con ellos De darles La tierra De Canaán La tierra Que en que fueron Forasteros Y en la cual Habitaron Asimismo Les he oído El gemido De los hijos De Israel A quienes Hace servir Los egipcios Y me he acordado De mi Pacto ¿Cuál pacto? El pacto De la circuncisión Y a partir Del verso 6 Nos revela Las dimensiones Del nombre De Yahweh Por tanto Dirás A los hijos De Israel Yo soy Yahweh Y hace Cinco cosas El nombre Que lo vemos A continuación Mira esto Amado pastor Porque Verso 6 Del capítulo 6 Éxodo 6 6 Ahí estamos Por tanto Dirás A los hijos De Israel Yo soy Yahweh Y os Sacaré Esa palabra Sacaré Es la palabra Hebrea Yasta Que significa Alejarse De O alejarse De Egipto Alejarse De la esclavitud Alejarse De la esclavitud Es la primera Cosa Que el nombre Cuando usted Lo entiende Cuando usted Pronuncia El nombre Yahweh Inmediatamente Ese nombre Te va a sacar De la esclavitud Cuando invocas El nombre Yahweh Ese nombre Tiene el poder Para alejarte De Egipto Para alejarte Del sistema De esclavitud De Egipto Que hoy Es la vida Cotidiana Esa vida Que nos acostumbramos De afanarse Y levantarse Y trabaja Y esfuércese más Y después Estresa Y vaya Y pégase una borrachera O una gritada O un pleito Con el vecino Y la vida sigue Como que si nada Hubiese pasado Y nos amargamos Y nos llenamos De odio De venganza De iras De enojos Y esa vida Que nos parece Que es normal Que es cotidiana Que tenemos que aprender A sobrellevarla Y despojarnos De eso De todo eso Lo primero que hace Es librarnos El nombre De nuestro Dios Cuando entendamos Que Él nos liberta De la esclavitud A la que estamos Sumergidos Y entonces ¿Por qué? Porque conoceréis La verdad Y la verdad Os hará Libres Y mira A veces suena Un poco grosero Decirlo de esta manera Pero los científicos Hoy en día Lo han denominado La carrera De la rata Porque la rata Pastor Es una locura Cuando ves El animalito Se reproducen Como locos Y desde que se reproducen Empiezan a trabajar Trabajan día y noche Trabajan día y noche Usted se encuentra Una rata en la mañana Porque anda trabajando En la noche No te dejan dormir Porque estás trabajando Y uno se pregunta ¿Para qué trabaja tanto? Porque es la carrera De la rata La rata Desde que nace Es una carrera Trabaja Corre para acá Corre para allá Hasta Que se muere De un infarto En alguna parte En la carrera Se muere de un infarto Y ya dejó sus hijos Para que sigan En la carrera de la rata Y así hay mucha gente Teniendo Mucho trabajo En muchas carreras Y trabaja Para pagar las deudas Y para ganar más dinero Para endeudarse más No puede ver a sus hijos Porque está muy ocupado Para comprarle regalos A los hijos El mayor regalo Que le puede dar a sus hijos Es ver Que vean el rostro del padre Ahora que mencionas esto Yo quiero Detenerme un poquito En este tema Porque En mi vida secular Fui atrapado Por las deudas Y logré entender Lo siguiente Lo que pasa Con la deuda Es que nosotros No somos agradecidos Con lo que tenemos Claro Queremos más Entonces Queremos mejorar Nuestra vida En un día O en una semana Y lo que no nos damos cuenta Es que si El sistema del mundo No lo permite Pero a costa De robarnos La paz Y la tranquilidad Somos esclavos Y nos convertimos En esclavos Porque ya ahora Tenemos que trabajar Para poder pagar Aquello que ya disfrutamos Somos esclavos Mucha gente Pastor Es esclavo De la tarjeta de crédito Lamentablemente Por eso Cuando conocemos Al Señor Y no es fácil Despojarse de esto Porque muchas veces Hemos estado años En el Evangelio Déjame decirte esto Amado y amada Que nos escuchan en casa Muchos de los que estamos aquí Frente a ustedes Y en este caso Yo me pongo como ejemplo Hemos estado en el Evangelio Y no hemos entendido Las profundidades Y los misterios De este Evangelio Y por eso Seguimos dando vueltas En el desierto Amén Hasta que Empezamos a ver La revelación De la profundidad De la palabra Y decimos No Tengo que despojarme De esta esclavitud Amén Y tenemos entonces La valentía De empezar a deshacernos De aquellos bienes Que adquirimos Para tener cierto bienestar Cuando Los demás Lo que no saben Y si lo saben Se hacen los tontos Porque le está pasando lo mismo Que es que vivimos Esclavos de eso Amén Y sabes Vivimos ganando dinero Para impresionar a gente Que ni siquiera le interesa Quienes somos nosotros Es una tontería Pastor Vivimos en una competencia Inhumana Infrahumana Y entonces Vemos que el vecino Entra con una pantalla Y nosotros Tenemos que ir corriendo Entró con una de 48 Y necesitamos una de 62 pulgadas Pastor Lamentablemente Y lo que resulta Y lo que resulta Es que al final De cuentas Al final del mes Somos esclavos Del almacén Que no voy a decir el nombre Para no promocionarlo Por cierto Si quieren promocionar Mi programa Les decimos el nombre Con todo el gusto Del mundo Y entonces Al final del mes Voy a pagar A la tienda X Y en eso Se va la vida Déjeme decirle Que cuando usted Empieza a invocar El nombre De Yahweh Lo que empieza A ocurrir Es que el Dios Del cielo Yahweh Te empieza A alejarte Y dice Y os sacaré Que es la palabra Yasta Que significa Alejarse De Egipto Alejarse De la esclavitud Y la segunda cosa Dice Y os sacaré De debajo De las tareas Pesadas de Egipto Y yo lo creo Amado Pastor Yo invoco Ese nombre Yahweh Para que me haga Salir de las tareas Pesadas de Egipto Y dos Y os libraré De su servidumbre Y aquí la palabra Es libraré Que es la palabra Hebrea Natsa Que significa Arrebatar Del opresor Porque muchas veces Estamos en las manos Del opresor Hemos caído En las manos Ya estamos ahí Y entonces Tenemos que decir Como decía Chapulín Colorado Y ahora ¿Quién podrá Defenderme? Déjeme decirle El Chapulín Colorado Solo venía A salvarlo A usted En la calicatura Pero si invoca El nombre Yahweh Él te librará De mano Del opresor Si usted entiende Que ese nombre Tiene el poder Para liberarlo De mano Del opresor Invoque ese nombre Pero no basta Con decir El nombre Dios No basta Con el decir El eterno No basta Con decir El todopoderoso Porque el nombre Que tiene poder Para liberar Es el nombre De Yahweh Y dice la palabra Y os Y os Libraré De su servidumbre Y mira Ese tres Pastor Y os redimiré Con brazo Extendido Y con juicios Grandes Esa palabra Redimiré Es la palabra Hebrea Gaal Que significa Redimir Pero también Significa Comprar Pagar un precio Para darnos libertad Wow Amado Pastor Porque la palabra Anterior Significa Librar De la mano Del opresor Y la pregunta Es como Nos libra De la mano Del opresor Comprándolos A un nuevo amo Bendito sea Nuestro Dios Que nos compró Y el es nuestro amo Y ahora somos Sus siervos Y le servimos Con alegría Y recuerdas Aquella ley Amado Pastor Que cuando el esclavo Era liberado Y no se quería ir Le perforaban La oreja Perforaban la oreja Como una manera De decir Es un esclavo Agradecido Pero que sigue Vulteneciendo Amén Y eso es lo que Nosotros somos Seguimos siendo Seguimos siendo Esclavos Pero ahora Esclavos de Cristo Por eso Pablo En Galatas 2 20 dice Juntamente con Cristo Estoy crucificado Ese es el mejor lugar Para que Los 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 apetitos De la carne Los Los placeres De los ojos Y los Los deleites De esa carne No nos No nos sigan Dominando Cuantas veces Yo recuerdo Cuantas veces Estando en mi casa En aquel tiempo De la esclavitud Al alcohol Había un buen momento Con la familia Con mis hijos Pero empezaba a sentir Un deseo De tomarme un trago Y me inventaba Cualquier excusa Y salía a casa Y llegaba ya Horas después En una condición Totalmente Enajenado Totalmente En la mente Totalmente Trastornada Y estoy seguro Que mi esposa Y mis hijos Se quedaban sabiendo A donde iba Y lamentando Entonces El buen tiempo Se convirtió En llanto En amargura En dolor Tremendo Y déjeme decirles Estimado amigo Estimada amiga Estimado hermano Que nos escucha Hemos sido comprados No con cosas corruptibles Como oro O como plata Hemos sido comprados Con precio de sangre Con la sangre Del unigénito Hijo de Dios Fuimos comprados Con la sangre Del unigénito Hijo de Dios La ciudad de Buenos Aires De Punta Arenas Fue comprada Y redimida Para nuestro Dios Amén Aleluya Lo proclamamos Y lo proclamaremos Hasta que haya fuerza En nuestro ser Que por esa sangre Usted y yo Podemos levantarnos Y liberarnos De estas cadenas De estos arrojos De La palabra dice Que la unción Pudre De los yugos Amén Cuando la presencia Del Señor Está en nuestra vida Todos esos yugos Con que estamos nosotros Sujetos A obras que no son El nombre no es un asunto De decir nada más Es que en mi iglesia Se dice Yahweh Y en mi iglesia Se dice Jehová En nuestra comunidad Se dice Yahweh Y empezamos a discutir Por eso no Es que conozcamos El poder de ese nombre Porque el poder de ese nombre Está relacionado Está relacionado a estos cinco verbos Que se menciona En el verso 6 Al verso 8 El primero es Sacaré El segundo es Libraré El tercero es Redimiré El cuarto es Tomaré Y el tercero es El quinto Perdón es Meteré Que son pastor Las cinco copas Que celebran los judíos Cuando celebran la pascua Porque ellos la celebran Diferente O a nosotros Entonces Mira Hemos visto tres Tres significados El primero es Sacaré Que significa Alejarse de El segundo es Libraré Que significa Arrebatar del opresor El tercero es Redimiré Que es la palabra hebrea Gaal Que significa Redimir O comprar Y el verso 7 Y el número 4 Y os tomaré Por mi pueblo Y seré vuestro Dios Y vosotros sabréis Que yo soy Jehová Vuestro Dios Que os sacó De debajo De las tareas Pesadas de Egipto Y esa palabra Hebreo Es la palabra Hebrea Lakak Que significa Amado pastor Tomar a alguien En adopción Y eso es lo que Jesús Nos declaró Nosotros Los que éramos gentiles Dice que Él nos adoptó Como hijos Y si somos Hijos Entonces también Somos herederos Amén Y coherederos con Cristo Y coherederos con Cristo Aleluya Y eso es nuestra certeza Pero tenemos que empezar Porque esto es un pacto de fe Amén Lo creemos por fe Y para fe Lo creemos por fe Pero Observe Amado y amada Que nos escucha Todas son acciones Que ejecuta el Padre Amén Mira Os Os sacaré Os libraré Os redimiré Y os tomaré O sea nosotros No tenemos que hacer Más que creer Él hace toda la obra Y ha hecho toda la obra Tomar a alguien En adopción Entonces Como es que lo Lo redime Como es que lo compra Lo compra Para hacerlo No esclavo Lo libra Del opresor Lo compra Para hacerlo Su hijo A los suyos vino Y los suyos No le recibieron Más a los que le recibieron A los que creen En su nombre A los que creen En su nombre Le dio potestad De ser hechos Hijos De Dios Y hay un verso Que a mi siempre Me impresiona mucho Este Dice Pedro Pablo De Génesis Apocalipsis Está No estoy seguro Por ahí anda Por ahí está Si somos Abofeteados Con el mundo Mejor ser Abofeteados Con Cristo Amén Amén ¿Por qué Vamos a ser Abofeteados Mejor seamos Abofeteados Con Cristo Antes que Con el mundo Y os tomaré Por mi pueblo Y seré Vuestro Dios Y vosotros sabéis Que yo soy Yahweh Vuestro Dios Que os sacó De debajo De las tareas Pesadas De Egipto Pero el no se conforma Con sacarte Pero déjame Que os sacó De debajo Oiga bien Amado y amada Cuando nosotros Somos esclavos Tenemos un peso Sobre nosotros Que nos doblega Ah si Que nos domina Que nos cautiva Que se convierte En nuestro amo Y Y nos ha correspondido Muchas veces Hablar con personas Que nos dicen Pero es que tenemos Un peso Que no aguanto Este peso Que tengo Sobre nuestros hombros Y Y cualquiera Que no Conozca De la palabra Dice pero Esta le está Empezando a patinar El coco Algo le pasa ya Y algunos Se declaran Psiquiátrico Amado y amada La esclavitud Espiritual Es como una piedra Sobre nuestra cabeza Que nos aplasta Hay gente que dice Pastor siento como Un gorila en la espalda Siento como un mono Como un gorila Nos ha correspondido A hablar y orar Por personas así Yo no sé si alguno De los que está Escuchando Ha sentido Esa misma sensación Eso es la carga Del pecado Por eso la palabra Dice En el Nuevo Testamento Despojémonos De toda carga Y de todo pecado Que nos asedia Y corramos con paciencia La carrera que tenemos Por delante Puesto los ojos En Jesús El autor y consumador De la fe Aleluya Y dice el verso 8 Y os meteré Mira No solamente Nos saca No solamente Nos hace alejarse De Egipto De la esclavitud No solamente Nos libra Que significa Arrebatar de mano Del opresor No solamente Nos redime Que significa Que el nos compra Y no solamente Nos toma Que significa Adoptarnos Como hijos Sino que también Promete Que nos meterá Que significa Hacer que algo Suceda No nos deja La intemperie Amado y amada Nuestro Dios No nos deja Tirados en el camino Él no se conforma Con decir Con decirnos Te saqué De la esclavitud De ese pecado De drogas O de adulterios O de robo O de narcotráfico Y te dejo ahí Tirado en el camino Sin darte una oportunidad Para seguir creciendo No Yo te enseñaré Un nuevo estilo De vida Nuevos principios Por los cuales Regir tu vida Y por eso dice Y nos meteré En la tierra Por la cual Hace mi mano Jurando Que la daría Abraham Isaac Y dice la palabra En el libro De Génesis Que no pudiendo Jurar por nadie Mayor O en el libro Del Salmo No lo recuerdo Juró por sí mismo Diciendo que Abraham le daría Esa tierra Por heredad Y dice Yo os la daré Por heredad El nombre También significa Herencia El nombre Significa que Él hará Que las cosas sucedan Y tiene una firma Ahí Amado Pastor En el final De ese verso 7 Yo 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 Yahweh Y Si vamos a una ley De la república Usted puede leer Los 20 O 50 O 100 O 500 Artículos Pero si al final No dice Dado en el parlamento En la asamblea legislativa Viene la firma El presidente Y de la asamblea Legislativa Y debajo De esa otra Viene otra Que dice Y Ratificado En la casa presidencial El día tal Y viene la firma El presidente Aquello que decía Si no vienen Esas dos firmas No vale nada Impresionante Amado Pastor Porque hoy nos recordamos Cuando los El presidente Toma juramento Por la nación O cuando el legislador Que levanta su mano Y hace juramento Y así es ese Que está firmando Levantó su mano Hizo juramento Y lo firmó Y dice Yo Yahweh Entonces usted Se da cuenta Que el nombre Tiene cinco dimensiones Que si usted Logra apoderarse De esas cinco dimensiones Del nombre De Yahweh Y usted empieza A invocar el nombre Yahweh Usted empieza A entender Que ese nombre Te hace salir De Egipto Que ese nombre Te libra De la mano Del opresor Que ese nombre Te compró Que ese nombre Te toma Este En adopción Y que ese nombre Te meterá O decir Que hará que las cosas Sucedan Entonces Por eso Por eso Por eso Llevan Una crónica De quien De donde De que familia Vienen De que raíz Vienen Por que línea Materna Y paterna Vienen Para identificarse Como hijos De Abraham Parte del pueblo De Dios Pero nosotros Fuimos adoptados De los paganos De los incrédulos De los gentiles De los que no tenían Dios De los que andaban En el mundo Perdidos Y desamparados Pero Aún la misma Ley terrenal Ha llegado A adoptar A asumir El concepto De que El ser adoptados Como hijos Nos coloca Bajo los mismos Derechos Amén Que tiene El hijo legítimo Amén El tiempo Se nos ha ido El tiempo Avanza Rápidamente Pero hoy Queremos Sembrar Esa semilla En su corazón Las cinco dimensiones Del nombre Que Son cinco dimensiones Poderosas Sacaré Os libraré Os redimiré Os tomaré Y os meteré Las cinco dimensiones De las que usted Puede apropiarse Cuando usted Empiece a invocar El nombre De Yahweh Por eso el salmo Dice ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová Ese es el Rey de gloria Yahweh Ese es el Rey De gloria Ese es Del que estamos Hablando A ese nos referimos Y luego Mañana Con el favor divino Y con su compañía Trabajaremos El concepto El fuerte Y valiente Jehová Yahweh El poderoso En batalla Y eso es Y eso es Y eso es Una de las cosas Que me desafía De este Amén De este salmo No es No No es un asunto Placentero Hay batalla Amén Nos despedimos Y mañana Continuaremos Les bendecimos En el nombre De Yahweh Dios poderoso Amén Que tengan una buena tarde Y una bendición Y que descansen En esta noche Señor Jesús Tú eres el Rey De gloria Y en esta noche Confesamos Tu Señorío Sobre nuestras vidas Sobre nuestra familia Jesucristo Tú eres El Rey De gloria Tú eres El Rey De gloria Alzados O puertas Para que entre El Rey De gloria